¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo estás, Paul? Bien, ¿todo bien? Oye, ya estamos entrando a la recta final del año. ¿Cómo cierras este 2024, Paul? Pensado, esperando familia, esperando chichi. Pero nada, bien contento por todo lo que me sucedió este año. ¿Te toca dar también chicha? De los dos. De los dos, sí, claro. Nada, pero muy contento de toda esta experiencia que estoy viviendo. Oye, Paul, yo creo que ha sido un año para cerrar ciclos, para abrir nuevos ciclos. Creo que ha sido, no sé si tú lo has vivido beneficioso para tu vida. Sí, totalmente. O sea, como te digo, fui papá, me casé, viajé, he comido rico, tengo trabajo, estoy bien de salud. Entonces, ¿qué te puedo decir? Agradecido con la vida. ¿Dirías que un año para sanar, Paul, tal vez? Por todo lo que pasó. También, también, sí. Un año de olvidar, también de manejarlo todo en terapia. Bien, estoy contento, muy agradecido. Pudimos ser testigos de cómo lo manejaste y la verdad es súper aplaudible. Pero alguien al que no le gustó fue Verónica Macías. Ella dijo que tu reconciliación con Mario Besares habría sido propaganda para la Casa de los Famosos México y que él pudiera ganar. ¿Tú qué le dices a Verónica? No, bueno, yo es lo que he trabajado todo este tiempo, todos estos años. Algo que está bien conmigo, que lo hice por mí. Eso es lo que digan los demás. Dice que no lo sintió de corazón. Ah, bueno, pues cada chico puede opinar lo que quiere. Yo lo sentí, lo hice y nadie me obligó a hacer corazón. Si no hubiera querido, pues no me meto y no me exhibo ni nada de eso. Y no abra mi corazón ni mi mente y ya. ¿Podrías decir que fue terapéutico para ti, sanador, esta reconciliación con Mario Besares? Sí, yo lo hablé con mi mamá, con mi hermano, con mi terapeuta y me dijo que era un buen momento para sanar. Y bueno, pues sí, para darle la vuelta, la vuelta de ojo. Oye, por lo tanto, yo creo que la semana pasada justo platicábamos con Mario Besares y nos decía que ustedes ya estaban dispuestos y que iba a haber una cena con sus hijos y que ya había más cercanía, que él estaba muy contento. Sí, hablamos, hablé con Brenda también, hablé con su hijo y bueno, pues tiempo al tiempo, digo. Son muchos años, pero bueno, que pase lo que tenga que pasar. Si se van a reunir, pues sí, podrá haber esta reunión. No sé. Los que convivan entre familias. ¿Por qué quieren conocer a tu hija Victoria? No, pues sí, tiempo al tiempo, o sea, si se da, pues sí, chido. O sea, pues uno está dispuesto, ¿no? Es un proceso, ¿no? Sí. Pues sí, sí, o sea, ya di un gran paso y te repito, dice, por mí, por mi familia. Entonces, pues no puedo predecir el futuro. Oye, con Paola, ¿cómo va la comunicación ahora que ya está, pues más en hoy, con las estrellas? ¿Si hay una comunicación constante? Eh, no, súper chido. De hecho, hoy vi que le fue mejor en el baile. Tiene otra pareja y ahí va. Qué bueno, me da gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Paul. Aquí veo la camioneta blanca. Nos gustó.